Hola a todos, queridos seguidores, estoy aquí nuevamente con un vídeo deslumbrante de Enin Akiurek y Tugbabuyukustun, a quienes doy la bienvenida a mi canal. Un elegante hotel en uno de los distritos famosos de Estambul se ha convertido en una escapada romántica para las celebridades. Los actores Enin Akiurek y Tugbabuyukustun se encontraban en medio de un desastre ardiente. Cuando sonó la alarma de incendio en el vestíbulo del hotel a altas horas de la noche, el personal del hotel dirigió rápidamente a los famosos actores entre los invitados a una zona segura. Los bomberos acudieron al lugar después de que el incendio que se produjo en la cocina del hotel se extendiera en poco tiempo. Mientras Artichoke Robin y Tugbabuyukustun esperaban afuera con otros huéspedes del hotel, la prensa acudió en masa. Si bien la pareja llamó la atención con su actitud alegre y tranquila, se vio que estaban esperando que el fuego fuera controlado, según la información recibida de las autoridades que acudieron al lugar, el fuego fue extinguido en poco tiempo y los huéspedes del hotel fueron evacuados de forma segura. Si bien no hubo heridos en el incidente, sí se produjeron daños materiales en el hotel. Enin Akiurek y Tugbabuyukustun abandonaron el hotel sin responder a las preguntas de los miembros de la prensa. Sin embargo, la pareja se apoyó mutuamente al salir del hotel y demostró que eran más fuertes para superar juntos situaciones tan problemáticas. Después del incidente, se publicaron muchos mensajes en las redes sociales sobre los momentos de fuego vividos por Enin Akiurek y Tugbabuyukustun. Fanáticos, envíen sus oraciones a la pareja en las redes sociales, deseándoles que superen este incidente con buena salud. Publicado, si bien este evento inesperado hizo que la escapada romántica de Enin Akiurek y Tugbabuyukustun fuera inolvidable, los recuerdos problemáticos que tuvieron juntos se convirtieron en un punto muy comentado. Gracias a todos por ver mi vídeo. Nos vemos en nuevos vídeos y publicaciones.